de las ventas en el área de empleo llama la atención de sus potenciales clientes, porque hasta la muerte se debe planificar y obviamente pagar por adelantado. La advertencia la hizo el director regional de FENALCO. Bueno, las funerarias dicen que las ventas se mantuvieron iguales. Eso quiere decir que a pesar de, bueno, tanta violencia y tantas motos que vemos, pues realmente no es que se estén incrementando mucho las ventas. Ahora, acordémonos que las funerarias no solamente hacen el servicio cuando llegan las personas, sino que también tienen unos planes exequiales para prevenir. Lo único cierto que nosotros tenemos es que nos vamos a morir. Los dirigentes Jaime Vargas y Sergio Viznardo Muñoz venían dialogando con los dirigentes de Alianza Social Independiente por aquello del aval para ser candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. La decisión se tomó a favor de Jaime Vargas. Esta fue su reacción. El director departamental del partido Alianza Social Independiente, Diego Jaimes, confirmó la opción de dar el aval para Jaime Vargas y la confirmación del mismo, ya que nos identificamos en temas programáticos, en temas de política renovadora y políticas de independencia. Por supuesto, también hubo reacción por parte del exsecretario de planeación departamental, Sergio Viznardo Muñoz. Escuchemos. Efectivamente, veníamos trabajando desde hace varios meses con los representantes del partido ASI para construir un proyecto de ciudad moderna, equitativa y educada. Sin embargo, la semana pasada, Diego Jaimes, el delegado aquí departamental, me llama a una reunión a decirme, mirándome a los ojos, que no me cumplía la palabra empeñada, que no podía cumplir esa palabra que había entregado desde hace varios meses de hacer juntos una propuesta de ciudad. Yo respeto mucho esa decisión. Por supuesto que ellos tendrán sus cálculos electorales que se alejan de esa idea de ciudad que queremos. Se dice que luego del colapso en la movilidad en Cúcuta por la vieja red de semaforización, los cucuteños por fin recibieron buenas noticias. La administración municipal realizará una inversión de 7.500 millones de pesos para solucionar esta problemática que generan obviamente esos obsoletos semáforos en el norte de Santander y más exactamente en su capital en Cúcuta. Por el momento se colocarán 30 de estos dispositivos electrónicos en las principales intersecciones. Se dice que en el escalafón de riesgos de corrupción en materia de contratación que se hizo en el país norte de Santander obtuvo una calificación de 69,5 sobre 100. El gobernador Edgar Díaz Contreras reaccionó y dijo que están trabajando para identificar estos riesgos ante la falta de claridad en el manual de contratación en el departamento y reconoció que hay una debilidad en este proceso. Este informe también da cuenta que Santander es el segundo departamento con mayor transparencia en el país. Nos referimos a los procesos de contratación. Su calificación fue de 81,2 sobre 100. Mesa para todos así se llama uno de los programas banderas de la gobernación de Santander. Se trata de una propuesta para vender a bajo costo almuerzos para las personas de escasos recursos. El gobernador dio una apertura a esta nueva mesa para todos en la comuna 14 de Bucaramanga y cuando dicen que es mesa para todos es en serio es para todos. Veamos por qué. Corroboraron ustedes con la imagen. La imagen vale más que mil palabras. Esta es entonces nuestra sección aquí permanentemente a través de Oriente Noticias. Se dice que nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias!